Oh, Cristo, Rey de Cielos y Tierra, crucificado con taparrabos y una flor en los labios, escupiendo sangre, átore tus espinas. Te vi anoche en una película de 70 milímetros y observé atentamente cómo te crucificaban. Digamos que para mí la estética de la poesía de aquella época y sobre todo esta poesía fonética tenía un feísmo vinculado a un punk de la época, a un movimiento punk, pero creo que había un feísmo particular en Barcelona también, que a mí no me gustaba mucho, precisamente. Pero el Xavi estaba más allá de ese feísmo, había como una especie de inocencia que a mí me causaba mucha gracia. Me parecía divertido, yo no sé si él quería divertir, pero divertía, me pareció algo como que tenía un dejo ahí entre el cómic y la literatura que me interesaba. Empezaba a estar acto de toro, intenté alargarme y caí desvanecido, empecé a alucinar y te vi, colgaron la cruz, calmando tu sed con vinagre, rodearon de un olor a cloroformo, con una sonrisa de infinito dolor, con mi sangre cuajara en tus manos, dijiste, perdónalo, no sabía lo que hacía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!